Bienvenido a Conversaciones Rockeras, donde hablamos de rock de forma diferente. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Conversaciones Rockeras, un lugar donde hablamos de rock de forma diferente. Este programa, este espacio, este canal, está creado para ti, para que hagamos comunidad rockera y podamos disfrutar de la cultura que hay en el rock. ¿De qué va este programa? Es lo que todo el mundo quiere saber. Es sencillo, vamos a hablar de libros, historias de músicos, biografías. Hablaremos de discos que hicieron historia musical. Hablaremos de cuando no existía YouTube, cuando no existía ninguna red social, cuando no existía Internet. Cómo un fanático del rock podía estar enterado de ciertas cosas, como esto, las viejas revistas que existieron en México. Tendremos cuatro secciones, básicamente. La primera, libros, literatura rockera. Segunda sección, discos que hicieron historia musical. Tercera sección, conciertos memorables. Cuarta sección, una interacción con el fan-fan de una banda. ¿Por qué determinada banda te gusta? ¿Qué discografía recomiendas? Y qué memorabilia puede tener ese fan-fan, o bien se ha conocido algunos miembros de esa banda, y que nos platique historias. Historias con gente de ese grupo, que le haya tocado vivir con ellos. Fotografías, cosas que él nos quiera platicar. Fundamentalmente esto lo vamos a hacer, para que tú te sientas cómodo, para que puedas aprender un poquito más de rock. Para que recuerdes viejos tiempos, para que, si es tu deseo, le puedas transmitir a alguien más joven que tú. ¿Cómo empezaron ciertas bandas, o qué bandas le podría recomendar? Aquí no somos expertos, simplemente somos fans del rock, gente que le gusta el rock, y que se la quiere pasar bien. Así que, disfrútalo amigo, no te lo pierdas.